Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Si a un proyecto lo tratas como un negocio de asentavos, seguramente te dará asentavos. Pero si a tu negocio le aportas conocimiento, tiempo y calidad, el resultado será el reflejo de ello. Y en lugar de sentavos, te redituará pesos. Amigas, amigos, que todo aquello que emprendamos sea un éxito. Y por lo mismo, a todo lo que iniciemos, a todo lo que emprendamos, hay que ponerle toda la interesa posible. En la medida de nuestro esfuerzo, en la medida de nuestro coraje, en la medida de nuestra energía, para con cualquier empresa que iniciemos, en esa medida tendremos éxito y tendremos las ganancias que esperamos.